Continuamos con lo que son Shift Register. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener valores que están almacenados en un registro y a este registro le vamos a poder hacer corrimento a la izquierda o corrimento a la derecha. Resulta que a la hora de utilizar flip-flops esto se hace de una manera bastante natural. Sin embargo, podemos tener distintas configuraciones de registros de Shift. Por ejemplo, si ustedes llegan a comprar un Shift Register, hay Shift Registers que son circulares o son rotatorios. Cuando me refiero a un Shift Register circular o rotatorio es que, como en el caso que acabamos de ver con Andrea, que esto es un 9, hago un Shift a la derecha, este más pasa aquí. Entonces, queda acá 1, 1, 0, 0. Me explico, esto es un registro circular. Los datos van dando vuelta cuando se le hacen Shift. Entonces, estos son sistematas que existen, pero tienen que leerse la hoja de datos para ver efectivamente cómo se comporta el circuito integrado. Este es un Shift Register de 4 bits. Vamos a entender cómo funciona. Entonces, Gerson, ¿estás por ahí? Gerson, vamos a arrancar con que este registro de Shift tiene el siguiente dato, ¿de acuerdo? Muchas veces en el curso, Gerson, yo estaba hablando de lo que eran transferencias en serie, particularmente... particularmente con lo que son dispositivos USB. Yo no sé si te acordás de que yo les decía, bueno, ustedes llegan, agarran un dispositivo USB y ven las líneas de transmisión, son cuatro. Pero con cuatro líneas de transmisión les es suficiente. O sea, es para pasar literalmente terabytes de información. La pregunta es cómo estos sistemas realizan esto. Se tiene una sola línea de transmisión y a través de un circuito secuencial que va enviando bit a bit, el dato se va procesando. Esto siempre, 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 Gerson, el sistema que va enviando, el buffer que va enviando un bit a bit, consiste en un chip register, tal como el que estamos viendo acá. Aquí, estimado Gerson, lo que tenemos que ponerle atención es lo siguiente. La salida del sistema es esta. Sobre ese cablecito. Cuando vamos a leer esa salida, va a ser determinado por el ciclo de reloj. Entonces, Gerson, si necesitamos enviar un dato de cuatro bits y estos bits envían uno a uno, ¿cuántos ciclos de reloj requerimos para enviar esos datos? Cuatro. Cuatro ciclos de reloj. Entonces, ¿qué sucede, Gerson? Vamos a poner aquí, vamos a hacer un par de definiciones. La salida del chip register es esta, la salida del último flip-flop. La entrada del chip register es esta. Puesto que queremos enviar estos datos que ya están cargados, los vamos a enviar uno a uno, entonces vamos a poner, alambrar la entrada a cero, porque algo le tiene que entrar al fin y al cabo. Entonces, ¿qué sucede, estimado Gerson? El sistema arranca en este estado, pasa el primer ciclo de reloj, y este uno migra aquí, este uno migra aquí, este cero migra aquí, y este cero en la entrada migra acá. ¿Sí logras visualizar cómo en cascadas estos magas se van actualizando? Sí, y cómo va haciendo todo el proceso del chip. Correcto. Así es como efectivamente hace el chip. Entonces pasa el primer ciclo de reloj, y lo voy a poner en azul. De hecho, este maga viene y se convierte en un cero acá, este maga viene y se convierte en un uno acá, este maga viene y se convierte en un uno acá, y este maga viene y se convierte en un cero acá. Y borro los viejos. Andrea, ¿me sigues? Sí, pero bien. Muy bien. Aquí acabamos de enviar el primer dato, que ocupamos otro ciclo de reloj. ¿Qué ocurre con el otro ciclo de reloj? Lo voy a poner aquí en dorado. Este maga pasa para acá, este maga pasa para acá, este maga pasa para acá, y este pasa para acá. Borro los azules. En el siguiente ciclo de reloj, ¿qué ocurre? Cero, 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 uno. Y en el siguiente ciclo de reloj, cero, 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 cero. Es un sistema que va enviando, o va haciendo un shift por cada ciclo de reloj, y eso lo hace esta configuración de los flip-flops. Entonces, esta es la manera en que esto funciona. Vamos a ver ahora a continuación, un shift register un poquito más complejo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!